Me pasaron el entrenamiento que tienen de boca, en este caso, y es bastante exigente, como le contaba él, para esta zona y para la edad que tienen ellos es muy exigente, pero bueno, ellos se adaptan bien porque ya se acostumbraron a ese ritmo y están trabajando muy bien todos los días. Hace seis años, cinco años, cuando Toto tenía seis años, y bueno, siempre estábamos ahí trabajando en el gimnasio, trabajando en la escuelita, también iba conmigo, y bueno, cuando se fueron, nos separamos y volvieron ahora y están conmigo de nuevo, así que bueno, gracias a Dios tengo el espacio para poder trabajar bien con ellos, así que estamos trabajando muy cómodos acá y esperando que sea fructífero para ellos también. En general le piden todo, todo lo que se le pide a un jugador de primera prácticamente, resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad, le piden aceleración, le piden explosión, le piden todo, todo, todo tienen, tendrían que ver el trabajo que tienen, es impresionante, así que le piden todo prácticamente como un jugador de primera. ¿Usted dice que eso es muy difícil de aplicar o de llevarlo a cabo, por ejemplo, aquí en la zona del departamento de Anta? Y sí, yo creo que sí, yo también estoy trabajando con el equipo de primera y por ahí no es tanta la exigencia como la que tienen ellos, los de primera de acá, así que no, es difícil de aplicar, sería fácil si lo empezasen a aplicar desde chicos, ellos son chicos y bueno, lo están aplicando desde ahí, pero a un grande, yo creo que esto por ahí se les complicaría mucho trabajarlo así de golpe. Yo siempre trato de ayudarles, de incentivarlos a que entrenen sobre todo, y bueno, ahora justamente tengo cuatro chiquitos seleccionados ahí para el seleccionado de Argentinos Junior, que bueno, que son de la escuela mía del Club Deportivo Quebrachal, están seleccionados y ya hay dos que ya están hace más de un año trabajando con Argentinos, y ahora dos nuevos que van esta semana a Salta, y sí, bueno, tenemos material como para trabajar y siempre estoy ahí en esa trabajando con los chicos. De todas maneras, ¿estás pensando por ahí en buscar la posibilidad de que lleguen las pruebas aquí a Quebrachal? Sí, es la idea para este año, traer las pruebas no solo de Argentinos, sino también las de River, las de Boca, las de todos los clubes que se pueda, acá hay mucho material, yo trabajo con los chicos todos los días, y hay mucho material, así como Toto, como Benja, hay proyectos muy lindos y que falta mostrarlos, ese es el problema de acá, que no se muestra, que no se los acompaña, por ahí no se trabaja con los chicos, eso creo que es uno de los problemas que tenemos en esta zona. Pero bueno, ellos también tienen la posibilidad ahora y yo les digo que van por un buen camino, se nota mucho que van por un buen camino, ellos a la mañana temprano ya están acá, no se cansan, no dejan de entrenar, como yo puse en una historia ahí, podrían estar descansando, pero están entrenando y eso es valorable, así se llega, yo creo que ese es el camino y siempre que ellos mantengan esta línea, yo lo tengo, como te digo, desde los cinco años y siempre fueron así, siempre están ahí entrenando, nunca una mala cara, nunca una queja, nunca aflojan el ritmo, entonces esas cosas yo creo que te llevan a la larga, a que vos logres los objetivos que tenés para tu carrera futbolística, digamos. Se imaginó por ahí sentado frente al televisor en un partido del primera de la AFA, de un lado en Boca Toto y del otro lado Benja, ¿por quién va a hinchar usted? Es linda pregunta esa, y no, yo con tal de verlos entrar a la cancha ya está, ya después hay que disfrutar, es un partido, es un juego, sería lindo verlos entrar a la cancha, con eso ya está todo hecho, y bueno, a todos los niños que hoy están trabajando, que me mandaron mensaje de un chiquito de la Jita que quiere venir a entrenar también acá, que siempre estoy a disposición, yo trabajo de esto, vivo de esto, así que bueno, que sigan luchando y que se puede.